Rincón azul con un peso de 73 kilos, 500, 7, 3, 500, récord oficial FAPA, 15 combates realizados, 7 triunfos, 7 derrotas, 1 empate, 3 ganadas antes del límite para el hombre en la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires, Osvaldo Ismael Acuña. Y en el Rincón rojo con un peso de 75 kilos, 800, 7, 5, 800, récord oficial FAPA, 6 combates realizados, 5 triunfos, 1 derrotas, 3 ganadas antes del límite para el hombre en la ciudad de Junín, provincia de Chubut, Ezequiel Matisse. Walter Matisse Jr. Es árbitro el señor Lucas Salvador Catalini, jurado compuesto por la señorita Carolina Mallorquín, el señor Néstor Sabino y el doctor Jorge Gorini. Pelea bautada a la distancia de ese grado se fiscaliza, Federación Argentina de Vox. Ahí está Walter Matisse Jr., o Ezequiel Matisse. Señores, cumplan con el reglamento, a la orden de Breck, dan un paso atrás sin pegar, tengan especial cuidado con las cabezas, los golpes en la nuca y los golpes bajos. Brinden un buen espectáculo y salúdense correctamente. Suerte para los dos a sus rincones. La corrección de Catalini, de Lucas. Bueno, acá puede haber don Nicolai Lora, por los antecedentes, los números. Pero hay dudas, pero hay dudas. Sí, pero fíjese que Acuña ha perdido mucho con la tarde. Sáquese las dudas, Jornet. Dele un voto de confianza a la noche. Ya vendió un Ferreira, el hombre de arena, puede vender otro. A un señor. Matisse pantalón oscuro. Naranja fluo para el de Junín Acuña. Un choque de zurdos. Matisse dentro, pero últimamente asume la postura de zurdo. Sin mayor explicación. Corrijo. Un choque de guardia zurdos. Derecha y Munico Llorona. Dobrió abajo, llegó como un puñal. Cinco, seis, siete, ocho. Zona blanda. Más blanda que nunca parece. Camine. Bax. Abre la puerta. Preparen la lona de Berazategui. Está por aterrizar un muñeco más en la noche. Ven. Suelto los dos. Suelto los dos. Suelto los dos. Zona de fuego. El tenor del golpe de Matisse no parecía bravo. No. Pero era la mano de poder. La derecha. Como bien señalamos segundos antes. Aunque no pareció del todo picante. Llegó por debajo. Del cobo de Acuña. A ver si se afirma el de Junín. La pasó mal. Ya estuvo en la lona. Cruzó recién la izquierda. Vete a la derecha en larga Matisse. Quiere salir Walter Jr. Está rara la pelea. Sí. Siempre empezamos viendo con mucha expectativa Matisse. Y en general nos vamos con sabor a poco. Perazón que gane. Salió hacia la izquierda. Volvió la zurda y no llegó. Quedó colgado en el envío recién Matisse. Ahora muy poco la de Acuña. Sí, pero Matisse lo deja hacer. Lo deja trascender el round. Previsible, aparatoso. Poco elástico. Digo, esto de Acuña. Inactivo desde el 2016. Fue mucho. Perdió con Brian Suárez. El protagonista que abrió la noche del luna. Tiempo surda ahí. Ojo, ojo que pateó la moto recién Acuña. No quedó bien Acuña. Peligroso como sintió la mano recién. Usted dirá, Jornet. 10 para Matisse, 10 para Matisse, 8 para Acuña. Es difícil realizar sentencias cuando la pelea se está armando. Y por respeto a la carrera de un boxeador. Dará la impresión de que Osvaldo Acuña no debería estar en el ring esta noche. Golpes abiertos, cruzando las piernas, quedando parado en línea, completamente expuesto. Es un boxeo peligroso ante un boxeador como Matisse que siempre tiene un alma contemplativa. Deja vivir, lo hizo en la última pelea ante Córdoba. Queda la sensación de que un que Matisse no termine de confirmar todo lo que se insinuó de él. Si acerera, lo saca. Y lo saca mal. Veremos qué ocurre en la segunda vuelta, relatada por Martín Perazo. A boxear. Vuelta 2. El pronóstico es de pelea corta. Y un dramático nocavo. Acuña va a salir a tirar lo que tiene, lo que le queda en la recámara, si es que tiene algo. Y me quedo con eso que marcaste de Matisse. Es un boxeador piadoso. Le falta como el ojo de tigre en algunas circunstancias. El acelerar a tiempo. Recién metió la derecha abajo. Repitió el golpe que lo mandó, que lo lanzó a la lona, a Acuña. Andan como inconexos. Sí. Lo que ocurre es que Matisse quizá gana y por knockout. Pero ya ha dejado un sabor amargo en el duelo. Teniendo en cuenta lo que se le puede exigir en una promesa. Abierta la izquierda de Matisse. Vuelve a cruzar a la zurda. Queda abrazado a Acuña. Regala rostro, regala cara. Casi que le abre la puerta a la definición, Acuña. No tiene guardia, Acuña. Derecha abierta, zurda. Necesita un acierto. Un acierto, Matisse. Si Matisse cambia a diestro y cruza la mano fuerte, termina. Así todo pómulo derecho de Matisse marcado, fíjate. En la desprolijidad, en la poca efervescencia, en la monotonía de Acuña. Así todo provocó ya que ese pómulo de Matisse se marque. Es un boxeo muy pausado, de ratos con toques, de Matisse. Expresándose poco a fondo, pero incluso la caída fue un golpe tenuero. Rara la guardia de Acuña. Los pies que se paran en 21 horas. Abierta a la izquierda. Derechita a la derecha. Quiere salir de la mala cuña. Metió una zurda, metió una derecha. Ojo, eh. Qué difícil no perder el eje cuando uno ve estas cosas. Por el respeto que merecen todos los protagonistas que se animan a subir un ritmo. Ahora, no es solo animarse. Después de animarse, hay que mostrar algo. 10 para Matisse, 9 y medio. Para Acuña, 20, 17 y medio. Dominó Matisse los dos primeros minutos y quizás los últimos 30 segundos fueron de Acuña. Pero fue un dominio con relativa calma, sin expresarse a fondo, sin dominar con la cantidad y de a ratos con la calidad. No mucho más para Matisse. A quien se lo anunció con volpos y platillos cuando fue contratado por la empresa Samsung Boxing. Entendiendo que su triunfo en el torneo Green Bell como aficionado, el más importante que tiene el consejo en ese ámbito, lo posicionaba como un gran p*** a tener en cuenta. Sin embargo, entrando al tercero, Perazo, no me termina de convencer. Ahora, plantado de diestro. A boxear son esos riesgos que se corren en las presentaciones ampulosas antes de verlo arriba del río, de probarlo arriba del río. Queda la sensación de que ese knockout que sufrió en la segunda pelea le hizo perder ese boxeo agresivo que lo caracterizó incluso como aficionado. Un boxeur de ataque, de mano picante, que ahora está peleando como un estilista. Fue un freno de mano para la carrera de Matisse. Fue bravo la definición aquella. Quedan amarrados en el centro de esta... ¿A cuánto está enmarcada la pelea, Jornet? Seis. Azurda de Acuña. Abierta arriba de Acuña. Así todo Acuña, mirá, se está malentonando. Voló el carterazo de los tres chiflados. Libera. Larry que está en cualquiera. Busca Matisse. Uh, la sintió arriba Acuña. Otra izquierda. No está bien, eh. Se interpuso Katalinich. Apareció el ojo de tigre de Matisse. Ese fue el que contrataron. Ocho. Camine. Que aparece de rato si le alcanza para lo que acabamos de ver. Se quedó mirando el rincón. Zurda se acabó acá. Se acabó acá. Casió para atrás. Como si fuera un arquero Acuña. El árbitro bien. Acertado. Para romper lo que podría haber terminado peor. Limita el espectáculo alto. Señoras y señores. Ganó Matisse técnico. Tres. En una noche. Para evaluar. Sí, porque. Con esta última definición quedó claro. Que si Matisse pisaba el acelerador. Iba a terminar rápido el asunto. Tanto esta pelea. La anterior. En la cual no lo sacó. Acerrado a un boxeador. Que ha visitado la lona. En varias ocasiones. Tampoco. Logró. Antes del límite. Y aquí. Se activó. Y la terminó. La primera cuenta de Katalinich. Pero fíjese con qué poco. Con decisión. Porque no es que hubo un golpe completamente determinante. Sino que tiró cantidad. Le imprimió un poco de potencia. Y fue suficiente. Todas las victorias de Matisse. Fueron ante récord negativos. Por eso. Cuando analizamos la carrera de un gran valor. Como el chico de Trelew. O como en un principio se lo presentó. Tenemos que. Afinar el lápiz. Y entender que. En siete combates. Matisse. Tendría que haber dado otra imagen. Hasta este momento. Esperemos que. Este nocavo. Ya ha sido un punto de inflexión. Que se suelte más. Que pueda construir. A partir de ese apellido. Con el cual emergió. La esfera profesional. Hoy ganó. No sé si gustó. Pero así. El comentario de Luciano Giurnet. Ahí está Samson. Que apostó fuerte por Matisse. Está con una sonrisa. El cierre del combate fue prometedor. El cierre. Lo que pasa es que cuando uno evalúa el contexto. El rival. Las características. Cómo venía la pelea. Cuánto hacía que no boxeaba. El récord con cinco derrotas por siete. Uno dice. Prometedor. Pero. Con un asterisco. Sí. De hecho. Había estado inactivo hace más de dos años. No había peleado en dos mil dieciséis ni en dos mil diecisiete. O sea. Tiene una carrera intermitente. Osvaldo Ismael Acuña. Su último nocavo había sido en dos mil dieciocho. Este fue el rival que enfrentó hoy. ¿Cuál traumatiza? Esa mano. Premonitoria para el desarrollo de la pelea. No fue tan potente. Lo agarró. Desarmado Acuña. Y acá. La andanada de golpe que. Deriva en la puesta. Y esta cuando cae para atrás ya Catalini dice basta. Salvando la salud. De la bonita. Falló. Del combate. Es ganador por knockout técnico. Al minuto cuarenta y cinco segundos del tercer round. El hombre de Trelew Chubut. Ezequiel Matisse Jr. Arriba Walter. El niño fue terrible en la definición. Una victoria más. Como para seguir poniendo en el banco de prueba. A este pibe de apellido grande. Que tiene que todavía demostrarlo. Arriba del río. Pequeña pausa. Seguimos. En boxeo de primera. A. 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 A.